Bien, lo que se va a hacer el día de hoy es una consulta. Por ejemplo, acá tengo este servicio REST que es de editorial, editorial por nombre. Por ejemplo, yo le pongo acá Huanca, entonces va a buscar la palabra Huanca en todos. Si yo le pongo acá H, ahí está, va a buscar todo lo que empiezan con todos los que tienen la letra H. Si yo le pongo Huanca, va a buscar todos los que tienen la palabra Huanca. Entonces, es un servicio REST, lo que está haciendo es filtrar. Entonces, acá en nuestra aplicación móvil, queremos que muestre aquí también los datos para filtrar. Entonces, mira, lo primero que tienes que hacer aquí es que cuando hagas el filtrar, acá tienes que crear un list view. Ok, entonces primero vamos a crear un list view. Vayamos acá donde dice en el Activity Main y debajo del botón vamos a crear un list view. Ahí está, vamos a poner un list view. Ahí está, acá tamaño del padre, acá también. Ahí está, vamos a crear un list view. Y acá le vamos a poner un ID, ¿no? Vamos a ponerle un ID, vamos a ponerle LST Consulta Editorial, vamos a ponerle así. Editorial. Ahí está, entonces ese va a ser nuestro... Dale guardar. Ahí está, consulta editorial. Ahí está, ahí lo podemos ver. Consulta editorial. Este es nuestro list view. Ahora, le vamos a poner un margin y un padding, ¿no? Así como está acá. Para que se vea igual a los demás. Ahí está. Entonces, ahí está nuestro list view. Ahí vamos a mostrar nuestra data. List view. Ahí está nuestro list view. Entonces, aquí te voy a compartir. Ahora, entonces, nuestro list view, nuestro formulario va a tener la siguiente forma, ¿no? Digamos, si lo queremos ver aquí de manera gráfica. Entonces, por aquí va a estar nuestra caja de texto. Por acá está el botón filtrar, ¿no? Filtrar. El botón filtrar. Y por aquí está nuestro list view, ¿no? Este va a ser nuestro list view. A ese list view, le hemos llamado nosotros LST Consulta Editorial. Entonces, este de acá es nuestro list view. Si lo queremos ver de manera gráfica. Acá está. Este es nuestro list view. LST Consulta Editorial. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es el diseño de nuestro list view. Entonces, cada elemento de list view va a estar así, ¿no? De esta manera. Entonces, es un elemento que tú lo puedes customizar, ¿no? Lo puedes cambiar, modificar, ¿no? Tú puedes diseñarlo. Un elemento. Entonces, nosotros vamos a crear ese elemento. Vamos a crearlo en tres partes, ¿no? Acá vamos a crear el código. Acá va a ser el nombre. Y acá va a ser el país. ¿Ya? Entonces, ese elemento va a tener tres partes, dices. Código, nombre y país. ¿Ya? Ahora, ese diseño lo vamos a colocar en Editorial Item, ¿no? Entonces, ese Editorial Item, ahí vamos a colocar nuestro diseño. Entonces, ahí va a estar nuestro diseño. ¿Ok? Ahí va a estar nuestro diseño. Entonces, lo vamos a diseñar en tres etiquetas, ¿no? Esto va a ser TextView. Entonces, vamos a colocarlo entonces acá. Decimos lo siguiente. Vamos a colocar en nuestro diseño, vamos a colocar TextView. Que son etiquetas, ¿no? Ahí está. En el Width, le vamos a poner cero EDP. Acá en el Height, vamos a ponerle GrabContent. Ahí está. Colócale así. Y ahí le vamos a colocar un ID. Un ID. Vamos a ponerle ID. Vamos a ponerle nombre. No, ID. Este es el ID Editorial, ¿no? Editorial. El ID Editorial. Lo que estamos haciendo de Editorial, el ID Editorial. Ahí está. ID Editorial. Editorial. Ok. ID Editorial. ID. Ítem. Vamos a ponerle así. ID ítem. Ítem. ID Editorial. Así vamos a ponerle, ¿no? Ítem. Ítem. ID Editorial. ¿Ya? Ítem. ID Editorial. Ahí está. Un nombre. Aquí le vamos a colocar un tamaño de letra y en negrita, ¿no? Ya está. Así. Y lo más importante, le vas a colocar un peso. Un peso como 1, ¿no? En el Width, fíjate que le hemos puesto 0, ¿no? ¿Por qué le hemos puesto 0? Porque lo que va a mandar acá es el peso. O sea, ¿qué significa eso? Que todo este, este peso está como, lo voy a colocar aquí como 9. 9. Colócale acá 9. Colócale acá 9. Entonces lo que le estoy haciendo es que todo esto va a ser como 9, dices. Todo este tamaño va a ser como 9, dices. Ya está. Todo lo voy a poner como 9. Entonces, luego digo, esto va a ser como 1. Esto va a ser como 1. Entonces lo que estoy diciendo es como a manera de proporción, ¿no? Esto va a ser como 1. Ahí está, como 1. Y luego lo demás le voy a poner como 4, para que llegue hasta 9, ¿no es cierto? Entonces acá le voy a poner como 4, como 4, acá también como 4. Entonces el primero, que es id item editorial, le he puesto como peso 1. Y la suma de los pesos tiene que ser 9. Acá cámbiale, acá decía 7, le he puesto 9, ¿no? A ver, este de acá es la primera etiqueta. Ahí está la primera etiqueta, o el, que le puede, a donde va a estar, item ID editorial. Y ahora lo mismo copio, y voy a poner aquí, ya no ID, sino acá va a ser el nombre de editorial, ¿no? Nombre. Y ahora, este va a ser tamaño 4, ponle acá. A ver, copia lo mismo, y acá le estoy poniendo nombre editorial, peso 4, ¿no? Ahora acá le voy a poner el país. El país. Ahí está país. Ponle así país. Y acá le voy a poner, va a quedar con 4, ¿no? Fíjate que está la orientación horizontal. La suma de los pesos, 9. Entonces tiene tamaño 9. Acá este pesa 1. Este pesa 4. Serían 5. Y con este serían 9. Fíjate, acá dice ID. Acá dice nombre. Y acá dice país. Entonces, con eso, estaríamos terminando nuestro diseño. Entonces, hasta aquí, nuestro diseño va quedando de esta manera, ¿no? Donde nuestra etiqueta, acuérdate que esta etiqueta, esta etiqueta, la primera etiqueta, le hemos puesto item ID editorial, ¿no? Ahí está. Esta etiqueta se llama item ID editorial. Luego, esta etiqueta que está aquí, le hemos puesto item ID nombre. Lo estoy colocando para que te acuerdes, ¿no? Luego, esta etiqueta, item país editorial, ¿no? Ahí está. Cada etiqueta tiene un nombre, ¿no? Ya está. Ya está. Entonces, ese es nuestro elemento, ¿no? Ya, ahora, lo que queremos hacer es lo siguiente, ¿no? Una vez terminado ya el diseño, podemos colocar 3 o 4 elementos. Acá me hemos puesto 3 nada más, ¿no? El ID, el nombre y el país. De la editorial, ¿no? Fíjate que la editorial, cuando usted se va a su... Tiene ahí está, ¿no? ID editorial, nombre y país. ID, nombre y país. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, nos vamos ahora a nuestro adaptador. Hay una clase adapter. Esta clase adaptador. Entonces, el adaptador es una clase que permite relacionar el diseño con la data, ¿no? Con la data. Entonces, mira, por aquí voy a darle... Esta clase tiene que heredar de ArrayAdapter. Ahí le colocas la clase, ¿no? Editorial. Y luego aquí hay un método, ¿no? Que se llama... GetView. GetView. Este de acá. Entonces, ahí vamos a programar, ¿no? Básicamente, lo que vamos a hacer aquí en este... Hay que agregarle estas dos líneas, ¿no? Ahí está. Y eso es lo que vamos a... Acá vamos a configurarle, ¿no? Vamos a hacer la importación. Acá, control barra. Ahí está. Ahí están las importaciones. Y este R... Este R... Es el... Tenemos que llamar a este... Al diseño, ¿no? Acá vamos a relacionar el diseño con la data. Ok. Vamos a poner acá el diseño con la data. Ok. Entonces, acá te comparto, mira. Vamos a borrarlo ahí. Acá está la importación. Entonces, mira. Acá te comparto... Las líneas... Las importaciones... De nuestro ArrayAdapter. Ok. Y el método GetView. Entonces, acá tienes que fijarte que esta clase adaptador... ¿Por qué se le dice adaptador? Porque es un nexo entre el diseño y la data, ¿no? Fíjate que acá está el diseño, mira. Este diseño, Activity Editorial Item, es el que está acá. Es el diseño, ¿no? Entonces, y la data se encuentra aquí, en esta lista, ¿no? Entonces, ahí le vamos a decir... Vamos a poner acá Editorial, OVJ. Le dimos lista. Queremos el objeto. Este objeto, ¿no? Que dice, según la posición... Ahí está. Si la posición acá es cero... Acá va el primer elemento de la lista, ¿no? Entonces, ¿qué hago con ese objeto, ya? Tengo que pasarle al diseño. O sea, estos diseños que... Hay que decir... ¿Qué atributo va a llenar qué etiqueta, no? Entonces, le vamos a decir así. A ver... Edit, ¿no? TextView... 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 Entonces, le vamos a decir acá... Row... Punto... FindView... R.id... Punto... Y ahí le dices... Tu ítem, ¿no? El ítem que has creado en el diseño. Y ahí lo vamos a relacionar, ¿no? Le dimos... ¿Qué cosa le vamos a pasar al primer elemento? Ah, ya. Voy a convertirlo en string todo. Value of. Con string value of. Entonces, acá le voy a decir el objeto... GetID Editorial, ¿no? Entonces, fíjate que el ID Editorial... Este objeto, ¿a quién lo estoy pasando? Lo estoy pasando al... ItemID Editorial, ¿no? O sea, digamos... A este objeto que está... A este objeto le voy a pasar el... El objeto... ID Editorial, ¿no? Del... ID Editorial. Y así, ¿no? Y así a todos los demás, ¿no? Entonces, si nosotros queremos... Lo copiamos esto... Y le decimos ya... Ya tengo... Al nombre... Al nombre... Ahora la siguiente, que es el nombre... ¿Cómo se llama el diseño del... Bueno, se llama ítem nombre. La habíamos puesto, ¿no? Y ahí le vamos a pasar el nombre, dices. Al país... Lo copio igualito... A la etiqueta país... A la etiqueta país... Item país... País... Ahí le voy a pasar... Acá no te olvides... A... TXT país... Tiene que estar igual... Ahí le vamos a pasar... El... GetPais, ¿no? GetPais... Del Editorial... Entonces, fíjate que... Lo que estamos haciendo es el... Nexo, ¿no? Entre... La etiqueta del diseño... Con el objeto, ¿no? Con el atributo del objeto... La etiqueta del diseño... Y el atributo del objeto, ¿no? La etiqueta del diseño... Y el atributo del objeto... ¿Ok? Ahí está, a ver... Entonces, mira... Ya, ahora, miren... Una vez terminado... Nos vamos a programar en el... MadeActivity, ¿no? Vamos al... MadeActivity... Y vamos a programar aquí lo siguiente... ¿No? Vamos a borrar este... Acá... Que quede así nada más... Entonces, por aquí vamos a... Obtener... El ListView, ¿no? El ListView... El ListView... El ListView... Para tener el ListView... Vamos a crear aquí... ListView... LST Consulta... Ahí está... Consulta Editorial... Vamos a crear... Un ArrayList... Que viene a ser la data, ¿no? ArrayList Editorial... Va a ser la data de nuestro... ListView... Y... Vamos a crear acá el ArrayAdapter... ArrayAdapter... Nuestro EditorialAdapter, ¿no? Nuestra clase de adaptador que hemos creado... EditorialAdapter... Ahí está... Y vamos a crear la conexión... Al ServicioRest... Al ServicioRest... Que es Editorial... Service, ¿no? EditorialService... Acá también... No se olviden del botón... Faltaba el botón, ¿no? Button... VTN Filtrar... Filtrar... VTN Filtrar... Entonces, esas son las declaraciones... De todos los objetos que se va a usar... Ya está... Ahí tenemos... Lo que se va a usar... Ahí está... Nuestra caja de texto y el botón... Caja de texto y el botón... Nuestro ListView... La Data para el ListView... Y el adaptador, ¿no? El adaptador que hemos creado hace un momento... Ahí está... Nuestra conexión al ServicioRest... EditorialService... Ahí está... Ahora mira... En nuestro... EditorialService... EditorialService... En la clase EditorialService... Ahora vamos a... A crear nuestro método, ¿no? Eh... Básicamente... El método... Vamos a... A declarar el método... Aquí una... Un pequeño... Una pequeña observación, ¿no? ¿Se acuerdan de que... A ver... Vamos a ver por acá... Un ratito... A ver... El ServicioRest... De la aplicación... Del proyecto... Lo hemos subido al Heroku, ¿no? O se ha subido al Heroku, ¿no? ¿Cierto? Al Servidor Heroku... Entonces... Esa... Ese ServicioRest... Usted lo puede también descargar, ¿no? Se encuentra aquí, ¿no? En la... Cuando se encuentran todos los proyectos... Está aquí, ¿no? Donde dice... ApiRest... Sistema de Biblioteca... Ahí lo puedes descargar, ¿no? Se encuentra aquí, ¿no? Donde dice... ApiRest... Aplicaciones móvil... ApiRest... Sistema de Biblioteca, ¿no? Entonces... Ahí está... Ese es el ServicioRest, ¿no? Puedes descargarlo... Y puedes hacer tus pruebas, ¿no? De repente, ¿no? Entonces... Lo muestro... Para que se vea cómo está estructurado aquí... El método, ¿no? Fíjate que en el Controller... Dice... Servicio Editorial... Luego dice... Por Nombre, ¿no? Por Nombre... Y ahí se le pasa el nombre... Entonces... Del mismo modo... Tenemos que nosotros crear nuestro método acá... Tenemos que decirle a la... Al Framework Retrofit... Que nosotros vamos a consumir un servicio... De la misma... De esa forma, ¿no? Entonces acá... Dices... Ahí está... Tenemos un método que retorna... Un Array List... Un Array List... De Editorial... Y le vamos a poner... Lista por Nombre... Y le vamos a decir que... Ahí viene... Un Nombre... String Nombre, ¿no? Ahí está... Este es del tipo Get... Del tipo Get... Y acá viene la cosa, ¿no? Fíjate que en la conexión... En la conexión está hasta servicio, ¿no? En la conexión... Conexion Res está hasta servicio, ¿no? Entonces... Te puedes fijar también en la ruta, ¿no? De nuestra... La ruta que te he pasado... Hasta servicio está, ¿no? Luego le falta Editorial... Y por Nombre, ¿no? O sea, le falta todo esto... Entonces... Eso tienes que ponerlo... Aquí, ¿no? Ahora... Fíjate que... Acá termina en Slash... Entonces aquí ya no tienes que colocarle Slash... Porque lo va a completar, ¿no? En la conexión está esta Slash... Servicio Slash... Luego viene Editorial... Por Nombre... Y aquí... Hay que colocarle un... Una variable, ¿no? Yo le he puesto Nombre... Y acá también tienes que ponerle Nombre, ¿no? Para que... Lo que alude es que esta variable... Va a entrar aquí, ¿no? Para hacer el filtro... Entonces... Esa es la manera que tienes que crear el método, ¿no? Para los alumnos que van a ser de otras tablas... Va a depender... El servicio Res, ¿no? Por ejemplo... Si es alumno... Es por Nombre... Si es autor... Por Nombre... Libro... Es por Título, ¿no? Va a depender, ¿no? Proveedor... Es por Razón Social... Sala... Es por Número... Esto luego ya te voy a comentar, ¿no? Entonces, mira... Aquí ya tengo el método, ¿ya? Ok... Ya tengo el método... Ahí está... Te comparto... Entonces, mira... Hasta aquí tenemos... La declaración del método... Que tiene que ser igual, pues... Al... Al método del servicio, ¿no? Ahí está... Hasta acá... Hasta servicio... Repito... Está en Conexion Res... Luego... Lo hemos completado... Aquí... Editorial... Y luego por Nombre... Y luego la Variable, ¿no? Editorial... Por Nombre... Y luego la Variable... Una vez terminado eso... Ahora sí... Vamos a... Completar acá el Main, ¿no? Hay que recibir... El ListView... Decimos acá... LST... Consulta... Vamos a recibir el... El ListView... Ahí está... Luego... Hay que crear el Adaptador... New Editorial Adapter... Hay que pasarle el DIST aquí... Y hay que pasarle acá el diseño, ¿no? Bueno... El diseño... Acá el diseño... Así como le hemos pasado aquí... RLightout... El mismo diseño hay que ponerle acá... Ahí está el adaptador... Y acá le vamos a poner la Data... Esta Data... Es la Data... Es la Data... Que va a almacenar el adaptador... Toda la Data... Lo vamos a añadir aquí... Y luego... Ese ListView... Lo vamos a decir... ListView... Te voy a pasar el adaptador... El adaptador... Es como un... Un intermediario... ¿No? Donde... Se encarga de... De manejar la Data... Y el ListView... Se encarga de manejar... El aspecto visual... ¿No? Los dos se relacionan aquí... ¿No? ¿No? Ok... Entonces... En otras palabras... Si yo quiero añadir datos... Tengo que añadirle a este Array... Data... Del adaptador... ¿No? Ok... Ahí tengo que añadirlo... Ahí está... A ver... Verifiquenlo hasta ahí... Ahora... Mira... Vamos a programar aquí el evento... ¿No? Decimos el botón... Filtrar... Vamos a relacionarlo con el... Botón... Vtn... Regedit... Se llama... Y aquí vamos a... Decir... Punto... SetOnClickListener... ¿No? New... Ahí está... Y ahí vamos a llamar a un método... Vamos a crear un método... Voy... Consulta... Acá le vamos a colocar el filtro... Acá le vamos a colocar el filtro... Ahí está... Entonces mira... Cada vez que yo puse filtrar... Acá le vamos a colocar... El filtro... O sea... El filtro es el valor que viene... De la caja de texto... Del EditText... ¿No? No... Punto... TRIP... Entonces ahí le mandamos... ¿No? Consulta... Y ahí le mandamos el filtro... ¿No? Entonces al final... El valor de la caja de texto... Ya está llegando aquí... Ya una vez que llega ahí... Vamos a llamar... Ahora... Antes de hacer eso... Faltaría la conexión... ¿No? Service... Service... O también le vamos a poner API... API... Le hemos estado poniendo... ¿No? API... Y vamos a... Ponerlo acá... API... Igual... ConnectionRes... Punto... Punto... GetConnection... Punto... Create... Editorial Service... ¿No? Ahí es donde se hace... Se pregunta si existe... El servicio Res... Que está aquí en la conexión... ¿No? Ahí está... Si es correcto... Entonces devolverá un acceso... ¿No? Para acceder... Aquí... ¿No? Ya lo tengo acá... Esto está creado de manera global... ¿No? Ya está... Verifiquenlo hasta ahí... Una vez terminado... Una vez terminado... Acá está el método... Acá vamos a realizar la consulta... ¿No? Decimos acá... Call... Call de la misma estructura... ¿No? List... Editorial... Acá le vamos a poner... Eh... Call... Servicio... O API... ¿No? API punto... Lista por nombre... Entonces ahí le vamos a poner el filtro... Entonces hasta acá ya estamos filtrando... Pero todavía no lo hemos enviado... ¿No? Acá está... Todavía no lo hemos enviado... Acá está... Está de error... Acá es list... Ahí está... Todavía no lo hemos enviado... Acá lo vamos a enviar... ¿No? Call punto... Enqueue... Le damos... New... Callback... Y ahí se van a crear dos métodos... ¿No? Esos dos métodos... Es cuando hay respuesta... Y cuando hay error... ¿No? Entonces... Cuando hay error... Bueno... Que se muestre el error... Mensaje alert... ¿No? Acá le ponemos un error... Ese error ya lo hemos estado... Trabajando... ¿No? Vamos a ponerle así... Un mensaje de error... Ahí está... Y cuando hay respuesta... Acá le... Primero lo que se hace siempre es preguntar... ¿No? Si la respuesta es satisfactoria... Y la respuesta le vamos a pedir con body... ¿No? Ahí le ponemos un list view... De editorial... ¿No? Ahí está... Ahí está... Editorial... Y ahí... Le vamos a añadir a la data... ¿No? Data... Punto clear... Que es... O sea... Cada vez que... Voy a la... Servicio res... Traigo la data... Y lo tengo aquí... ¿No? LST salida... Limpio... Los datos del adaptador... Y le digo... A los datos del adaptador... Punto... Add all... O sea... Que añada todos los datos de la lista... O sea... Todos los datos que ha venido... Producto... Del servicio res... Se va a añadir a la data del adaptador... Luego... El adaptador... Tiene que actualizar... En el list view... Entonces le digo adaptador... Hay un método... ¿No? Notifica los cambios... ¿No? Entonces... Los cambios... Entonces... Se trae la data... Se añade... Esos datos... A la array list data del adaptador... Y luego el adaptador... Notifica los cambios... Para que se vean en el diseño... Que es el list view... Entonces... Básicamente... Eso sería todo... Y ahí... A ver... Vamos a probar... ¿No? Voy a probar hasta ahí... Y le voy a dar acá... Filtrar... Y ahí aparecen... Todos... ¿No? Lo voy a poner... Ua... ¿No? Ahí está... Aparecen... 1, 2, 3, 4, 5... ¿No? Los mismos que... Aparecía acá... ¿No? Cuando hacíamos la consulta... Ahí está... U... Vamos a ponerle... Ua... 1, 2, 3, 4, 5... Si le pongo acá... Luis... Ahí está... Aparecen... 1, 2, 2... Todos estos... ¿No? 1, 2, 3, 4... ¿No? Voy a poner acá... Luis... Busca... A todo lo que está metido... La palabra Luis... ¿No? No necesariamente... Que inicie... ¿No? Si le pongo... Cuya... Acá... Cuya... Ahí está... Filtrar... Y aparece... Cuya... ¿Ok? Entonces, mira... Esa sería la solución... De la... De la clase... Y eso es lo que tiene que hacer para la práctica... ¿No? Entonces, para la práctica... Cada alumno tiene que hacer... Lo que le tocó... En la PC1... ¿No? Pero ahora tiene que hacer una... Consulta... ¿Ok? Una consulta... Ahora... ¿Está claro? Hasta ahí... Bien... Entonces, este... Esa sería... La solución de la... El simulagro de la PC2... El simulagro de la PC2... El simulagro de la PC2... El simulagro de la PC2...